Amigos, el día de hoy les vamos a enseñar un poco sobre algunos electrodos que se consiguen en el mercado Ya les voy a mostrar, tenemos los convencionales que son el 6011 6011 Electrodo celulósico Tenemos el 6013 Cuando trabajamos con láminas o materiales delgados nos va bien con este El 7018 Que nos va a dar muy buena resistencia Encontramos también soldadoras especiales como lo es el níquel 100 Para fundición Tenemos un 7014 Tenemos un duro well 450 Este viene en varias referencias, este es un recubrimiento duro Para hacer reconstrucción de piezas Acá tenemos uno de Lincoln que es gridur 350 También un recubrimiento duro Maquinable porque ya a medida que va aumentando el número de la referencia Hay unos que ya no son como este gridur 600 Que ya no son maquinables Ya son para recubrimientos de maquinaria pesada Como dientes y de retroexcavadoras Tenemos el 308 para acero inoxidable Tenemos un 312 También para acero inoxidable Este electrodo también nos va a ayudar a soldar dos piezas Por ejemplo cuando tenemos acero inoxidable Y tenemos una pieza de acero al carbono Para poder hacer esa unión que nos quede bien Este electrodo igual que este 309 de acero inoxidable Nos va a soldar esos dos materiales Que son de diferente tipo Lo que es el acero 304 Con un acero al carbón Una platina de hierro Lo vamos a poder hacer con este electrodo Es lo más conveniente Listo En videos anteriores hemos hablado de electrodos 6011 6013 Y 7018 Que son electrodos convencionales Que se usan pues Son los más comunes Los más usados Próximamente vamos a hablar de electrodos Como lo es el níquel 100 Soldadura para acero inoxidable Y recubrimientos duros Listo Cualquier duda Cualquier inquietud Nos la dejan saber en los comentarios Que otro tipo de soldadura Quiere que hablemos en el canal Y bueno muchachos Espero sea de su agrado Nos dejen su like Y se suscriban a nuestro canal Nos vemos en un próximo video